¡Libre! ¡Alto! Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas que presuntamente conformaban una organización dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres paraguayas en un club asturiano de Riva de Sella. Alrededor del club, que ha sido clausurado, la red había levantado todo un complejo turístico que comprendía un hotel, un restaurante, cafetería y una empresa de turismo activo. Los investigados atesoran un patrimonio cercano a los 3 millones de euros, según informe patrimonial realizado por la Vigilancia Duanera de la Agencia Tributaria. Todas las víctimas captadas eran jóvenes con cargas familiares, problemas o situaciones violentas en su país de origen. E incluso algunas de ellas guardaban relación de parentesco con las intermediadoras que usaban sin escrúpulos los lazos familiares para engañarlas y traerlas a España. Durante la operación se han recuperado tres armas cortas, 800 cartuchos de diferente calibre, 350.000 euros en efectivo, 4.000 dólares, sustancias estupefacientes, dos vehículos y material informático. La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de una organización dedicada a la trata de mujeres paraguayas que eran explotadas sexualmente en un club de alterne situado en Riva de Sella. Tras diversas gestiones, los agentes pudieron identificar a la mujer que captaba a las víctimas y comprobaron que se trataba de una expareja de uno de los cabecillas de la organización. La red llevaba varios años actuando en la zona norte de España y muchos de sus miembros ya habían sido detenidos en diversas ocasiones, por lo que cada vez aumentaban las medidas de seguridad utilizadas para no ser descubiertos. Las comunicaciones entre ellos eran escasas y las reuniones se llevaban a cabo en lugares o inmuebles de confianza y en zonas donde no pudieran ser vistos. Asimismo, cambiaban de vehículo con frecuencia para lo cual usaban unos 10 vehículos indistintamente. Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, puesto en marcha en el año 2013 y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 910 5090 y el correo trata arroba policía.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.